Sube mi luna, toca el cielo, piénsalo bien que no hay vuelta atrás Baila conmigo a paso lento, mira a mi como te miro a ti Pude mentir que cuando te vi no pude frenar No voy a mentir y verás que viajo sola Tú no eres para siempre camino, solo depende de cambio Ayer fui, mañana estoy, tú y yo, no hay unos hombros Busco momentos a tu lado, solo ahora Ten en cuenta, hoy por hoy La vez para siempre Solo el hoy por hoy Dime el oído lo que espero Bañame el día, solo veo tu voz Gira conmigo por la vida, siente el momento que no volverá Gira conmigo por la vida, siente el momento que no volverá Tú no eres para siempre camino, solo depende de cambio Ayer fui, mañana estoy, tú y yo, no hay unos hombros Busco momentos a tu lado, solo ahora Tengo en cuenta, no hay unos hombros Tengo en cuenta, hoy por hoy Tengo en cuenta, hoy por hoy Tengo en cuenta, hoy por hoy Tú no eres para siempre, camino, solo depende, cambio Ayer fui, mañana estoy, tú y yo, hoy nosotros busco Momentos a tu lado, solo ahora, ten en cuenta el hoy por hoy Ié, 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 mi alma es para siempre Ié, Ié, solo estoy, hoy por hoy